Tengo un corazón Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar Mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas De amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor por donde quiera Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Cadence Allegro